El presidente López Obrador propone al senador Héctor Vasconcelos como embajador de México ante la ONU tras la salida de Juan Ramón de la Fuente. Los muertos en Israel ascienden a más de 800 luego de que el país fue atacado por el grupo terrorista Hamas por tierra, mar y aire el pasado 7 de octubre, mientras que los fallecidos en la franja de Gaza suman 560. Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Israel confirma que los heridos llegan a 2.506 y en Gaza suman casi 3.000. El equipo mexicano de gimnasia artística anuncia que al fin pondrán salidas de Israel. Realizaban un campamento de preparación rumbo a los Juegos Panamericanos, así lo confirma la entrenadora Blahaid Aguilar a través de un video publicado en la cuenta oficial de la Federación Mexicana de Gimnasia. Luis Miguel tuvo fans de lujo en su 33º concierto en Nueva York y fue homenajeado por Bad Bunny, Kendall Jenner, Becky G y Carolina Herrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!